Sean bienvenidos a Cocina Apocalíptica, cosa que no hacíamos desde pandemia, pero ya pasó pandemia, ya pasó todo, así que ya Por la ruta, qué huevón, cocina rápida, no hay nada mejor, mira la huevada, qué pendejada, 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 mira la huevada Hoy día volvemos gracias a los amigos de Magna, que nos han traído una colita de cuadril que están viendo ahorita, me encanta la colita de cuadril porque tiene su capita de grasa y esa vaina para las barrigas es alucinante Pero hoy día, tú sabes que yo siempre hago locuras, hoy día he cortado unos pedazos de la colita de cuadril y lo voy a hacer colita de cuadril salteada, así como si fuese el lomo salteado, igualito, pero con colita de cuadril Se puede caquitas, no se puede en esta vida, carajo, yo les voy a enseñar a hacer el lomo saltado así, tipo restaurante, eso qué quiere decir, de que no va a tener el sabor casero que hace tu mamá Cuando haces un lomo saltado y parece sancochado de carne, no, 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 el secreto para un buen salteado siempre es el ahumado de la carne, el buen sellado y todo Primero agarramos, yo he cortado un poquito grandecito, normalmente se hace aproximadamente 3 centímetros, 4x4 o 2x2, yo he exagero un poquito, me gusta mi pedazo de carne en la boca Lo primero que tenemos que hacer es salpimentar, ¿cuánto es de sal? Sal al gusto, pero esta es una pizca, ya, sin miedo, sin miedo al éxito, pin, la movemos ahí, ahí, muy bien Ahí agarras tu pimienta, si tienes pimienta negra, bacán, si tienes pimienta blanca, ya pedí a fuente, yo tengo pimienta blanca Pones acá en tu manito un poquito, 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 y muy bien, ahí le empezamos a dar Si firmas por el lado de allá, yo ya tengo listo todo, todo picadito, ¿por qué? Porque me da flojera un poquito Y porque aparte, cuando estás haciendo lomo saltado, lo que cuenta es la rapidez Porque tienes que sellar, más no hacer de que los vegetales que entran ahí, que son el tomate, la cebolla, que no se mueran, tienen que estar crocantitos Igual les voy a enseñar a hacer la salsa que yo hago Como no tenemos wok, vamos a usar la sartén que odia mi esposa ¿Por qué tan chiquita, dirá? Si hay un montón de carne, porque lo vamos a hacer por tandas Primero vamos a sellar la carne, vamos a reservar, y luego vamos a recién saltearla Para después saltearla con los vegetales y hacer el menjurje que les voy a enseñar en un ratito Lo que necesitamos acá es media taza de sillao ¿Tanto sillao? Sí, mano, tanto sillao Dos cucharadas de vinagre tinto Puedes usar vinagre blanco, hay gente que lo usa ya a la hora de que ya está salteando Porque dice que hace una mejor salsa a la hora de ligar Ingredientes, y ahí ya se me cayó la salsa de ostión Dos cucharadas de salsa de ostión ¡Ah, su caca se hizo un montón de sodio! ¿Tú qué vas a saber de sodio, etaro? Y de ahí le metemos dos cucharaditas de agua Hervida, por si acaso, no voy a desechar cruda Esta vaina, si tienes esos batidores de globo, lo integras todo bien chévere Pero si no tienes, agarras tu tenedor, integras todo esto Acá arrancamos con la salteada, pero no con la grabación Así que bien fácil el proceso Primero, precalientes tu sartén tres minutos Que es algo mito, sin echarle aceite, ¿ah? Y luego que ya calentó, que ya está saliendo un mito Ahí recién echas el aceite Ojo, tú lo vas a hacer por tandas, de poco a poco No pongas mucha carne en la sartén Porque si va a ir a la mierda tu salteado, ¿ah? Son 20 segundos para que selle por un lado 20 segundos para el otro Y ahí cuando ya tienes los otros 20 Ahí recién mueve Ojo, que no estoy moviendo la sartén de arriba a abajo Estoy moviendo de adelante para atrás Ahí le metes sus 10 segundos Cuando se prende la llama Recién ahumamos la carne y le damos como si fuese parrillado Igual el lomo saltado siempre se hace con lomo, guachalomo O alguna parte de la cintura Yo ahorita estoy haciendo un experimento en sí Pero ya saben que sus cortes de carne lo pueden pedir a magna Porque te lo llevan hasta tu jato Si tienes wok en casa O sea, chévere Porque igual lo malo de wok es que tienes que tener una buena llama Una llama industrial No metas mucha carne a la sartén Porque si metes mucha carne a la sartén De sancocha He visto gente que le mete pisco Y no sé qué tanta huevada Pero no abusen del trago en la comida Porque de ahí la comida sabe a alcohol Siempre que usen un trago Recomendación Esperen a que ya no huela a alcohol Para recién meter la carne, el pollo Seguimos calentando la sartén La propia grasa de la carne nos va a ayudar a saltear la cebolla Solo le vamos a dar una sellada Ni un segundo, es al toque o más ya Porque si no la matas Ah, para el ají amarillo Lo partes a la mitad, le quitas el corazón Sin nada de nada Mira lo que ha pasado Ya limpiaste la sartén Ahora, en esta sartén Que sabe a cebolla, ají amarillo Que sabe a todo lo rico que has hecho Ahí vas metiendo por tandas ¿Ves cómo hierve? Hierve todo Ahí es cuando recién vamos a meter las cosas Ahora sí que está medio viscoso Vamos metiendo la carne Esta es la carne Esta es la cebolla Métese el ají amarillo Y al último recién Va el tomate Ni tres segundos Si ves que se te está muriendo Lo sacas de la hornilla Y reservas El lomo saltado como el chifa Se hace por tandas Nunca se hace de frente todo Porque ese es un mollón Sabe a guiso Pero es al meter un poquito más Repite la operación Arramos la carnecita Metemos su cebolla Una movidita Es al toque nomás Ya sabes, al final el tomate Ya ya es cuestión de emplatar Si tienes papas, papas Si tienes arroz, arroz Yo lo pongo con papitas Como te digo Es al toque nomás Que tienes que hacer Y servir al toque Yo estoy grabando Y por eso Tengo excusas como cancha Si quieres jugo Hay jugo Pero siempre acuérdate Que el jugo tiene que ser Bien espesito Para que se vea suculento Y no parezca un mazamorrón Si eres de los que le gusta el jugo Te tiene que salir Pero mira Así Tiene que salir ¿Ves? Es aguado Es viscoso ¿Por qué? Porque es una salsa Tienes que reducir Reducir En caso seas desesperado No quieras reducir ¿Ves cómo se hace? En caso no quieras reducir También hay gente que le mete su chuño Esto es Colita de cuadril Salteada Gracias a los amigos de Magda ¿Quién es Magda? De tu vecina Magna Magna O sea que La mejor carne Suavecito Por las huevas El detalle final Compras culantrito El culantro le da fresco Como diferencia es el culantro Del perejil El culantro tiene las hojas más gordas O sea más amplias Ahí le pon Y hasta con tus papas Le metes su arroz Y se acabó En un ratito Nomás lo haces Eso sí Ten todo preparado Porque si no Se te va a quemar Se va a morir Y ahí a nadie le va a gustar Uy que rico Mira Lo bueno de la colita de cuadril Es que tiene estos gorditos Estos gorditos Son bombones De la naturaleza El culantro le da fresco